Muy buenas tardes mis niñas y mis niños, sean ustedes muy bienvenidos a este su canal del Rincón de Mamá Chuy. Como podrán ustedes ver, como dicen muchos, no estoy producida. Para hacer una receta de cocina no necesitamos estar producida. Yo soy peinaditas y por respeto a ustedes me pinté la ceja porque ustedes ya saben que ni ceja tengo. Bueno, pues vamos a empezar con una rica y deliciosa y nutritiva receta. Y esta receta es mía, no se la he copiado a nadie, pero es muy sabrosa. Aquí tengo los ingredientes y es una receta de pescado. Lo podemos hacer con dos clases de pescado, como yo lo he hecho. Y pues comenzamos a lidar con verdad, porque la mamá chuy está ilegal. Pues yo creo que para hacer esto hay que hacerlo con amor, no con las galas. Entonces, con amor, que eso es lo mejor en la cocina. ¿Sí? Comenzamos. Para hacer este pescado lo que vamos a necesitar es pescado baza o tilapia. Ok, seguimos con el tomatillo, porque es una salsa que se va a hacer. Es tomatillo, chiles, con un diente de ajo y un cuarto de cebolla. Pues esto viene siendo como una porción como para tres personas, este tipo de salsita. Este, ok. Necesitamos esta ojo que ustedes pueden ver aquí. Le llamamos en mi región, no me dejan mentir, las veracusanas, como yo. Es acuyo. Aquí en el norte se le dice hoja santa. Ok. Entonces, picamos ajo para el pescado. Se necesita limón, pimienta y sal. Bueno. Esto lo voy a acompañar. Quiero hacer una receta y con el acompañamiento se llama, esto es quinoa. Bueno, este producto, nosotros lo decimos mi hija y yo, los expertos en nutrición a lo mejor me van a criticar, pero para mí la quinoa es algo como el violente al arroz, pero que tiene una nutrición excepcional. No dirán que no los que saben. Bueno, pueden checarlo por internet, niñas. Esto es el, el, como se llama, alimento completo, es un alimento completo. Entonces, no es barato, niñas, pero lo pueden hacer con arroz. Lo, lo, lo voy a hacer, pico ajito, son dos dientes de ajo y cebolla. Bien picaditos, mis niñas, bien bonitos, eh. Y cuando hacemos este tipo de cosas, hay que hacerlo con amor, mis niñas, porque sin amor no nos sale bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar a preparar nuestro delicioso, hagan cuenta que ya pasó el tiempo, pues digo porque es como dicen en la televisión, me da que no es la televisión, pero es algo parecido. Ya pasó el tiempo y voilà, voilà, aquí está la salsa. Esta es la salsa, es riquísimo. ¿Con qué lo sazono? Con orfisa. Digo, muchas personas que a lo mejor nos están viendo en este canal, que no son de este país, este es el no suiza. Ay, ya voy a cobrar las al no suiza y tengo que cobrar, no se crean niñas. Pero este es el no suiza, es con lo que sazonamos muchas cosas. O a las que no les guste, que sean más gente que más vegana o más, no sé, que no les guste dañar tanto su estómago, pues con pura sal. Pero a mí me gusta con la salsa. Oye, mamá Chuy, ¿y cómo hacemos la salsa? La salsa, ponemos en la licuadora el tomate ya cocido, hervido, con el chile. El ajo y la cebolla lo pongo en crudo en la licuadora. Ya que está cocido, se pone en la licuadora, se añe un diente de ajo, un cuartito de cebolla y un poquito de sal. Se muele, se muele y no lo cuela, así como está, no se cuela. Ok, para preparar el pescado. Vengan mis niños, necesitamos limón. Primero que nada se le pone limón, ¿verdad? Ya está previamente descongelado, como ustedes pueden ver. Este, los huesitos del limón son gratis, nomás que hay que retirárselos. Yo uso un limón para partes de pescado. Eso es al gusto, quiero que sepan porque mucha gente no le gusta el limón y ya de por sí es ácido, ¿cómo se llama? El tomatillo, pero pues a nosotros nos gusta y esta es mi receta. Esa es una receta que yo, pues, fui inventando. La cocina, nosotros nos vamos reinventando, ¿eh? Entonces, hay que ponerle bien, bien, bien su limón. Y como les digo, mis niñas y mis niños, con amor, todo sale mejor. Y con perseverancia para la cocina porque hay a veces que nos choca. Es una receta fácil, sí lleva varios pasitos, pero no hay nada extraordinario. Se le pone sal. Sal al gusto, como dicen, al revés y al derecho. Pimienta. Y este también al gusto. Ok. Déjenme sacar un salerito porque este no me le salió mucho. Y si no me va a salir, insípido. Lo que pasa es que la sal que tengo acá es sal de mar. Ay, que van a decir que la mamá Chudy está re loca, ¿verdad? Mucho se cuide. Pues sí, hay que cuidarse un poquito ya con la edad y todo, hijitos, a mí. Pues de repente que la presión y que no sé qué. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor me ven y son grandes cocineras. No me van a criticar, mi niña. Yo les estoy haciendo porque me piden cuando Nuri sube a veces en Instagram o algo así. Este, este, videos o miniclips se llaman. Este, de lo que come y se les antoja. Ok. Paso siguiente. Le vamos a echar su ajito al pescadín. Yo soy muy, me gusta mucho el ajo y hay que picarlo muy bien. Yo lo pico muy, muy bien. Me cuesta trabajo, pero, pero sabe delicioso, delicioso. La verdad, mi niña. Esta receta les va a encantar. Yo sí, miren. Aparte es nutritiva y todo. Después de haberle puesto el ajo, le vamos a, lo vamos a empapelar. Esta es la tilapia y este es el croissant, ok. Vamos a empapelar. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el papel aluminio. Dicen las malas lenguas que lo brilloso va por dentro, porque si no hace daño. Ok. Este es el machiquinín. ¿Qué hay que hacer? Ponerle su acuyo. Ah, perdón, perdón, perdón. Y miren que a la mamá Chuy se le olvidaba algo bien importante. El quesito. Ahorita se los presento. ¿A qué a la mamá Chuy le digo? Se está, no sé, pensando en terminar carne y eso. Se me olvidó, ¿qué creen? El quesito. Este queso es queso asadero, la villita. Digo, porque me van a preguntar. Por los que no son de aquí, o así, les voy a puedo decir. Es un queso que es como para las quesadillas, que se derrite. Se gratina. Se gratina, disculpen. Ay, luego me dicen, esa mamá Chuy le falta vocabulario. No, no nos falta vocabulario, lo que pasa es que a veces nos adoramos, mi niña. Ok, paso siguiente. Después del quesito, se le ponen las hojitas del acuyo o hoja santa, que acá en el norte así le llaman, yo no sabía. Pero nosotros que vivimos en la región de Veracruz, es acuyo. Ok, se cortaban unos cortes de papel aluminio, y pues ustedes lo doblarán, lo que ustedes quieran. Pero miren, yo lo voy doblando así, para que no, ay, miren, le digo, no sé si usted enamorara. Y la salsa, ¿dónde, mis niñas? Te digo. Pero bueno, miren, se vale rectificar. Aquí va la salsa. Una buena porción de salsa, y voilà, así. Entonces, hay que cerrarlo con cuidado para que no se salga, sobre todo, la salsa. Por eso, lo empapelamos con cuidado, supuestamente, como dice el dicho, vamos viendo, vamos viendo, doblando, doblando. Bueno, como ustedes pueden ver, mi niño, así queda, ¿verdad? El pescadito. Entonces, ya todo lo que teníamos aquí, limpiamos, ¿verdad? El área, y nos vamos a ir acá. Ya, venganse conmigo, van a ver, esta cacerola, es una vaporera. Abajo ya tiene agua. Acomodar nuestros, a fuego rápido, ya, para cuando ya reviente el hervor, le bajamos al pescado, y vamos a introducir nuestros pescados. Vamos, el más grande, aquí abajo, y a los dorines, no importa que caigan, es a vapor. Esto es todo a vapor, no hay grasa, no hay nada saturado. Entonces, es una receta muy sabrosa. Les quiero decir, mis niños y mis niños, déjenme les digo algo. Porque esta receta, si ustedes dicen, ay, mira, hay que picar el ajo, la cebolla, hacer la salsa, lavar los tomatitos y todo. Pero si nosotros somos más vivas, yo a veces lo que hago es preparar la salsa. Un día antes, en la noche, dejo mi salsita ya preparada, puedes picar tu ajito, tu cebollita, y en la mañana, nada más, descongelas tu pescado, y te pones a hacer todo este rollo que vieron. Porque sí es laborioso, la cocina es laboriosa, pero es sabrosa. Entonces, entre más leches, amor, mejor no saben. Porque la verdad, mi niña, ay, y la mamá Chuy, cómo le gusta limpiar. Mire, yo soy mucho, mucho limpia. Oye, mamá Chuy, ¿cuánto tiempo tiene que estar el pescado? Ah, déjenme les digo, ahorita ya que reviente, va a salir, verdad, aquí el vapor. Yo lo dejo 20 minutos. Entonces, aquí va a estar 20 minutos. ¿Y ya está listo? Y está listo y delicioso, se lo vamos a presentar con salve. Vamos, rapidísimo, con la quinoa. Después les voy a hacer un arroz, para que ustedes aprendan a hacer un arroz riquísimo blanco. La quinoa la vamos a hacer. ¿Cómo hacemos la quinoa? La Nuno me dijo, porque yo la quinoa la vengo a conocer, seamos sinceras, no nos queramos hacer que siempre hemos ido de quinoa y cosas así. Este día me la trajo de un viaje de ella de Los Ángeles, que la comió y supo que era muy nutritiva. Yo pongo muy poco aceite, mis niños, muy poco aceite. Ay, mamá Chuy metió el dedo, pero me lo lavo, no se apure. Es un poco de aceite. Y yo uso aceite de oliva, como uso muy poco, a mí me dura mucho. O sea, la cocina si sabemos, este, comprar y economizar, claro que sí. Gente que usa mucho aceite de todo. Y a veces no es bueno el aceite, los aceites, las glasas saturadas son malísimas. Cuando también mucha gente usa el aceite y lo vuelve a guardar. No, eso no hacemos. Entonces yo uso un poco de aceite. Ya le di la vuelta. Entonces vamos a empezar. Realmente ya está, este, calentado. Entonces empezamos a echar la quinoa. Oye mamá Chuy, ¿la quinoa se avienta así con nada más o hay que lavarla? Ah, niños, perdón, tienen todas ustedes la razón, mis niñas. Pues ya la lavé, ya la dejé secando, parte de la mañana. ¿Y por qué se lava? La lavas pues para quitarle, no sé, no sé si este traiga almidón como el arroz, dicen que traía almidón. Yo te digo por qué mamá Chuy, porque si no la lavas, sabe diferente, sabe un poco amarga. Ah, la Nuno sí sabe, ella leyó, la verdad. Ahora, ahí está, empezamos a moverle aquí y van a ser unos 10 minutos, no se va a dorar, no se va a dorar. Ustedes ven que la quinoa tiene ese color, ese mismo color va a quedar, nada más se va a estar moviendo. Y a fuego bajito. Ya siento que está el, la quinoa, como cuando haces un arroz blanco. Y ya se le agrega la cebolla, es un cuarto de cebolla, niñas. Y un diente de ajo bien grande, cabezón, como niñas que son. Y se pasa un tantito de ajo y de cebolla no importa, porque le dan un sabor exquisito, o sea, a lo que es el arroz y a la quinoa. Entonces, se le mueve un poquito, ya nada más que veas que la cebolla está como caramelizada, es que ya. ¿Acitronada? Acitronada, caramelizada y este, pues son unos pequeños vueltas que se le dan y huele, ay si ustedes olieran. Ven, ya aquí, reventó bien padre el hermón y son 20 minutos. Ya está listo, mis niñas. Y le voy a echar una taza de agua, porque la quinoa era media taza. Acuérdense que siempre lo doble hasta en el arroz. Si haces una taza, son dos tazas de agua. Pues en este caso, fue media taza de quinoa para Nuri, para mí. Porque pues aquí nada más somos dos gatitos, como ustedes ven. Y a mí la quinoa no me gusta. Ay, voy a hacer para mañana. Pues el arroz lo podemos guardar, pero en este caso la quinoa, prefiero prepararla del día. Ahí está. En la quinoa mi hija me dice, que entre menos leches es mejor, este, condimentos. Pero nosotros para sazonarlo, le voy a echar nada más poquito del nor suiza. Ustedes pueden echarle pura sal si quieren. Y es todo. No abusar, porque dice mi hija que la quinoa se debe de comer sin sal, porque es más nutritiva. Bueno, pues realmente las más cosas que no le pone sal, es mejor. Ah, claro. Ay, pero yo bien niño, la verdad, esta mamachuy es bien exageradilla. Por así, lo tapamos, que verían tener borrón y volvemos a bajar. Y en 15 minutos estará. Nos vemos ahorita al ratito. Mis niñas y mis niños, como pueden ver, ya pasaron aquí 20 minutos. Y acá fue un poquito, pues sí, entre 20 minutos también, nada más que esto lo hice después. Así quedó, voilà. Esta es la quinoa, se los presento. Digo, mucha gente así lo saben que es. Yo no sabía hasta hace poco. Tengo como dos meses. Y aquí el pescado. Ahorita lo vamos a emplatar y se los voy a presentar para que vean cómo queda el plato. Ahora sí, mis niños y mis niñas, miren qué bonito plato. Y si la cámara traspasara los olores, les diría que les daría hambre. Quedó, mmm, mmm, riquísimo. Les voy a decir algo. Cuando hacemos uno la comida, y no me dejarán mentir, cuando nos metemos a la cocina y nos metemos con la actitud de darle lo mejor a nuestros seres queridos. En mi caso, pues ya nada más tengo a Nuri, ya no están mis papis. Me gustaría que estudiaran porque, pues siempre es compartir, ¿verdad?, con la familia. Hacerlo con amor, con gusto. Como todo en la vida, el trabajo, nos sale mejor, mis niñas y mis niños. La verdad, hacerlo con amor, todo es mejor. Si les gustó este video, denle un like, manita arriba. Y no olviden suscribirse. Y recuerden, el Rincón de Mamachú, a sus órdenes, todos los viernes, dos veces al mes, si se puede más. Yo espero que les guste esa sección, va a ver de todo, no nada más de comida, no soy la gran cocinera, pero ustedes dirán. Si lo pueden hacer, y me pueden dejar después sus comentarios, me daría mucho gusto. Yo leo todos los comentarios, como lo vuelvo a repetir. Muchas gracias por verme, y por darme tanto cariño otra vez. Se despide, su mamachú. Sayonara para el próximo mes.